Espérate Chá Espérate Chalo Aquí tengo que sacar primero del agua wey Vale y aquí viene el Chá con su salto triple mortal Y al Chá se le abre No pasa Pero aquí no se acaba el reto, vas Marco Me conozco No somos hombres oponentes Objetos de valor que tengas en los bolsillos Hay que brincar wey Escuchalo Tenías que brincar chavo No pasar sobre el agua Objetos de valor Ya los tengo Ya, ya si Que andas wey No, no, no Chá, esa no esta grabada A ver, va otra vez Sáquese Marco lo paso cabrón